Música El Mabú chiquitito quería volar Movía las orejas pero no podía avanzar Con su pájaro maestro se puso a aprender Y así las orejas se puso a mover Volar, volar, quería volar, volar Movía las aves del mar detrás Y me venía en el mar, en el mar, en el mar, en el mar, en el mar El Mabú chiquitito quería volar Movía las orejas pero no podía avanzar Con su pájaro maestro se puso a aprender Y así las orejas se aprendió a mover Volar, 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 volar Con su pájaro maestro se puso a aprender Y así las orejas 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 se puso a aprender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!